Nuevas direcciones, firma abajo Veme Realmente pensé que era el fin de un sueño muy breve llamado Nuevas Direcciones De pronto me di cuenta del motivo por el que quise hacer esto para empezar Veía un don en los muchachos que ni ellos sabían que tenían Era talento puro Lo que hice entonces fue el momento más negro de mi vida ¿Quieres hablarme de tu problema? Ni siquiera sé de quién es esta tarjeta Mira, si fuera por mí, no revisaríamos los casilleros dos veces por semana Jamás había visto esto, lo juro, no es mía, daré una muestra de orina ¿En verdad? Eso no serviría de nada La posesión también es ilegal, estoy seguro de que toda esa hierba es un delito ¿Sí? Te echarán de la escuela Perderás tu beca por el fútbol Alto ¿Tenía una beca por el fútbol? ¿De dónde? Podrías terminar en la cárcel Dios mío Por favor, no le diga a mi mamá Me identifico contigo, Finn Sé lo que se siente luchar para tomar buenas decisiones Y no quiero que desperdicies todo lo que tienes que ofrecer Esperaba más de ti, Finn Eso realmente me impactó Lo que dijo el señor Schuster Porque todos los días de mi vida espero más de mí mismo Tal vez parezca seguro y todo, pero también sufro como todos los demás La presión de los amigos, el acné No conocí a mi papá Murió en Irak cuando el país luchó contra Osama Bin Laden Espera Finn, Finn, Finn Estoy hablando por teléfono Solo quiero cambiar el turno de este sábado por el próximo Porque tengo que ir a una reunión de padres en la escuela de Finn Mi mamá y yo teníamos una buena relación Pero ser madre soltera puede ser difícil El único momento bueno que tuvo mi mamá fue cuando ordenamos sueños a Esmeralda Darren fue bueno con ella Y me dejaba ayudarlo Fue la primera vez que realmente escuché música Me hizo vibrar por esto Oye, ¿tienes buena voz? Si yo tuviera esa voz Mi banda seguiría unida No las desperdicias Mi mamá sufrió mucho cuando Darren la dejó por una mujer que conoció en un supermercado En ese momento decidí hacer lo necesario para que mi mamá estuviera orgullosa de mí Y que sintiera que su sacrificio había valido la pena Tienes dos opciones Estoy a cargo de los castigos Y esto amerita unas seis semanas Pero Eso aparecerá en tu expediente ¿Cuál es la otra opción, señor Shaw? No